Muy buenas noches para todos, estamos en la sede Solís viendo la semifinal del máster en la categoría C de damas Mónica Nacelo se enfrenta a Andrea Zavala en la cancha número 1 de la sede Solís Ambas jugadoras llegan en muy buen nivel, cerrando un año de la mejor manera Mónica Nacelo, Andrea Zavala en la sede Solís por la semifinal del máster en la categoría C del single femenino de circuito tenis Acá saldrá una de las finalistas del torneo, en la cancha de al lado se enfrentan Eugenia Caracho Ortiz con Julieta Mujica Veremos quiénes jugarán la final el viernes en la sede de Pascón 0.30 saca Mónica, el primer saque es largo Andrea que prueba con un drop, ahora define muy bien en la red Mónica Nacelo va a sacar 0.40 en el arranque del partido Buena pelota por parte de Moni Ahora con la derecha Andrea ataca y se viene a la red La devolución de Andrea queda corta, 15.40 saca a Moni Pueden saber que por parte de Mónica, Andrea entró como reemplazo y viene dando la sorpresa en este máster Ganó los dos partidos que jugó, dejando fuera Agustina Dagnino Ahora están semifinales, se cruza con Mónica Nacelo, otra de las grandes de la categoría El partido lo disfrutamos para el circuito tenis desde la sede de Solís en la cancha número uno Semifinal del máster, categoría C, el single femenino del circuito tenis Mónica Nacelo, Andrea Zavala, buscando un lugar en la final del torneo Andrea consigue el quiebre Se queda con el primer game del partido Esto fue todo desde Solís, informó Lucas Santoro para el circuito tenis